Gente de YouTube, espero que os guste el vídeo Like y Suscribirse para que el canal siga pa'lante Aquí no se regala nada Si alguien se suscribe, estamos regalando una suscripción hasta me Ojo, es al 4, que hay al 1, vamos ¿Hay gente? Vaya, vaya Estamos emitiendo en Kik En la descripción tenéis el enlace Camisetas para dormir, pelotas para la playa Sombrillas, ojo, ni van cuatro señores No, no, ese va loquísimo A ver, a mí me encantaría limpiar el mapa Pero que lo limpie porque soy bueno No porque me pongan contra gente ortopédica Yo creo que es más divertido de ver gente que juega con peña de tú a tú Que no gente que va paseándose por el mapa contra gente que no tiene nada que hacer con ello Pienso yo A mí me aburriría ver a un pavo y pa'lante Pum, 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 pum Venga, Victoria Venga, pum, 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 pum Venga, Victoria No sé Pienso, eh Cuidado, que lo mismo estoy equivocado Pero yo creo que la gracia es otra Pero bueno, cada uno busca lo que quiere, eh Yo tampoco vería canales tóxicos y canales tóxicos con miles de espectadores O sea que, para gustos colores Hola, hasta los kiwis Nebúr titán Aquí es de mi Tastuno de Mayo que ese día el titán no trabaja Aquí hacemos directo todos los días, gente No me puedo permitir descansar Yo no... No vendo fotos artísticas, ni me regalan gráficas Ni cuando insulto me dan dinero Yo tengo que currar todos los días Ojalá pueda tomar un poco de causa Venga, venga, quince segundos y fortaleza Esto está hechísimo Pues el bableo es galego Es bable, aquí es... Bable, ¿no? Bable, sí Me sale, 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 me sale ¡Ole! Será verdad que es verdad que lo dijo él Yo voy a farmear chapitas, ¿eh? Me cago en ti Ahí tiene más chapitas, mira, ahí viene ¡Jajaja! ¡Hasta de coger mi arma! ¡Jajaja! ¡Ah, que todavía no está esto! ¡Me cago en lo he hecho! Chapitas, vení a mí ¡Muy yo más gente que en la guerra aquí, eh! ¡Cuidado! ¡Chico, help! ¡Que me han tirado la piña! ¡Que me rematan! ¡Hijos de la gran! ¡Qué susto! ¡Pero si me hagan aguapetón! ¡Cómo! Y yo había como 15 bots ahí Aquí hay una torreza aquí Que lo podéis tirar vosotros, también nos lo deja ¡Muy bien! ¡Madre mía que se ha montado aquí, tú! ¿La llave no la queréis o qué? Sí, sí, llame para allá Marcó con el azador de llave Aquí tenemos una... ¡Ay, ahí hay alguien de bonita! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no me meto donde no me llaman ¡Esa chapita! Voy para allá ¡Vamos hacia la... ¡Están rojas! ¡Están rojas! ¡Fortaleza! ¡Arrojan! ¡Hay que ir! Tenemos aquí un drone ¿Qué hago ya con mis 750.000 King Huevos? La ira captando tranquilamente en el otro lado No te preocupes Voscar Titán Tiene que venir mucho público y muchas suscripciones Aquí para que dejemos Twitch Mira como chivo sea gente ¡Tanto Chai! Quiere estar colgando en todo Si te gusta eso, colgate de esta ¡Puto ese! Al grado, no te acuerdas, gente Yo disfruto más de un directo Donde entiendo que hace el stream Esos próximos blandos no vivientes Ya te digo, cada uno Entiendo que haya gente que le guste Porque tiene que haber gente que le guste todo He llegado aquí No canso, sí Que se ve mucho mejor Sí, lo sé, Isco, lo sé Sé que se ve mejor Si en algún momento Las suscripciones de Kick Doblan a las de Twitch Dejamos Twitch Al menos por un tiempo También os lo digo Tiene un pero delante Pero le he pegado un tiro a un bot Con el Néperin no se ha muerto ¿Por qué le ha dado en el cuello, coño? Ja, 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 ja Por elémon Hola, usa , 120 Desde ahí Derecha primero Dejamos por delante No hace falta nada Dejamos por delante Derecha Derecha El pavo se va cubriendo todo Al lobby Vamos a ver Va a cagar a tu chafuena Y otra cajita de bala Yo llevo una de bala Vamos a quedar ahí y asegurarla Me faltaría ¿Asegura el qué? Ah, vale Aquí hay UAVs arriba Yo me puedo llevar uno Yo me llevo uno Racha arriba del racimo Me llevo yo el racimo, venga Los otros cinco, no sé dónde han salido ¿Dónde están? Hubo enemigo, eh Y me cazan En el tren En el tren, en el tren ¡Otro game! ¿Qué coño en el tren? No, no, pues es que justamente ha pasado el tren Por eso te lo digo Nada, nada Es a donde viene y su cuerpo lo sabe Otro game Oye, ¿están a tiro abierto, no? ¿Qué? Un francotirador, el enemigo Un francotirador Un francotirador, el enemigo ¿Dónde quieren? La vación de la derecha Era otro, que no lo veo La vación de la derecha Y yo Sin placa, el de la izquierda ¿Esa uno en alto? Un tío cayendo por detrás Otro aquí al lado también cayendo La placa recibió un disparo La placa recibió un disparo Me ha encantado Azul lo acaban de disparo Bueno, espérate, que no le quiere dar esto, tío La placa recibió un disparo Por la torre de la izquierda hay un disparo Allá con una profanata la mentira De una, no ha sido aprobada en la próxima Abatillos del tejado Muertos, muertos los de aquí, tranquilos Le tiro un par de fuego y arreglado Eh, un auto-rail Revivir abajo Y múltiples placas Que voy a proceder a recoger Me están moviendo hacia la izquierda Dos de ellos Los tres Están en la torre En la torre eléctrica Cogiendo altitud Torre eléctrica ¿La izquierda? La grande En el nido ¿Están arriba? A ver el tiro del piso del medio En el piso del medio no hay nadie Otro que está Otro que tiene el cuerpo de esa dos ¡Vamoo! Que no, que no, que no Que venía de ahí Bueno, bueno Oye, si Para hasta aquí no es mejor coger el tejado de la De la estación Pongamos todos en tres Están cruzando para derecho Cogiendo estación Cogiendo estación Que creo que es bastante más amplio de movimiento y tal De ahí que gracias por el Folutitán Eduardo Eduardo Elgin Bienvenido también SFC, bienvenido ¿Cómo estamos? Hay munición Sí, en el también A ver si hay Yo llevo dos cajas de balas, sí Están cruzando Te lanzo la caja de balas, Arcoco No, no, ya he encontrado ¡Bum! Equipo aquí arriba ¡Vamoo! Ay, si los francotiradores funcionaran Como ese ¿Alguien me pone un toquecillo así en el lomo? Eh, sobre el gasto No puedo, ahora ¿Puedes bajar uno? Vente, vente para acá, para atrás si puede Voy Estoy ya Yo he venido por la calle y me topé con unos balones Y empezaron a tundirme Como si fuera soltado un luz como el del... El del Jack Otro nuevo, ojalá pase bien David ¡Qué bueno que apoyan! ¡Savento y con Isla Team! Ya, bueno, los chatos No termines yo de ver, que vamos a llamar Un acusado, otro por ahí al centro Volando hacia la izquierda Los dos Cuidado No Parece que me están poniendo tibios los bots, ¿sabes? Ahí casi me ha marcado Shurt, te vas por la izquierda No, ha cruzado, ha cruzado Sigue, sigue, sigue Uno está por la derecha, eh, por las dunas ¿Lo ha rematado? No, está muy tocado Ahora sí Si, si, te ayudo a pedirla, eh Aunque aquí estamos bien, pero... Vale, guay Uno llega por la derecha ¡Voy con vosotros! Shurt, estás muy solo Sí, te quedaría un equipo entero Y por la izquierda, tiene que venir uno Yo cerraría la izquierda, eh Sí, vamos a izquierda, vamos a izquierda ¡Voy con vos! ¡Voy con vos! ¡Voy con vos! Lo de atrás son vos Sí Recuerda, si sale un punto negro en el centro o no está relleno es son vos Está en la tienda No, sí, pero con el lugo avanzado te salen como si fuesen normales ¡Para-biri-biri-bim-bam-bam-bum! Oye, casi 100 personas, muchas gracias, gente En la tienda son tres abajo y uno arriba Cuatro ¿Dónde vamos a cerrar? Voy a marcar uno Ese que está volando y el reto está abajo Yo me voy a subir al círculo a este Viene uno por la derecha, eh No, tienen que saber ya que estábamos subiendo Que no han tirado luego, eh Tío, fantasma ¿Tienes uno adelante? What? Ah, coño, el dron Viene uno por delante mío Voy a ir al combo Vale, uno menos Una batida Quiero trabar Tenemos uno encima al combo del tubo del delante Tengo una repetición aliado Puro un poco que me arreguo yo, si no Me levanto Vale, el que os he disparado, lo he agotado en el... Me quedaba abajo Faltaban otros dos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Otra vez, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Máscarada tocha aquí Voy a por eso, eh Voy contigo Bo... Chupa, chupa Yo llevo más que la tocha. Vale, pues avanti no. Pero que no hay tan munición al coco. Ah, no, placa, tu. Tiro cajas de placa. Eh, en el cadáver de donde abajo. Ponte, ponte. Ah, vale. Toma, te suelto una caja para que te la ayude. Toma, te tiro un par de tres. Tengo tres, tengo tres cajas de placa. O sea, tres cajas de placa. ¡Tres cajas de placa! ¡Lol! Sí. Pues ahí he sueltado una caja de munición de bala. Hostia, que bruto. Yo llevo una de bala ya. ¡Estaba almorzando, cegatita! Ya verás que el chaspeto. ¿Qué ha pasado, Usa? ¿El chaspeto? ¿Cómo que el chaspeto no? Va bien. Esto en teoría. El día cuando se han entrado los gavis, de repente, pum, flía un cristiano que estaba atrás de la ventana. Tratando... Espérate, que me he hecho ya que una jugadinha por la banda. Me voy a equipar el mortero. Gracias. Se me había olvidado. Al que habéis disparado, que estaba en el turulo, el pobre se ha ido... Se ha ido a tirar para atrás. Es posible que haya fallado el chas un poco también. El helicóptero de Peña. Recordad que esto está en beta. Si veis el joker, guardadlo. Tengo que guardarlo, reventarlo. Me refiero que... Si se le puede dar, como si se le puede dar, que se le ve. Vale, vale, capitán. Yo tampoco puedo hacer nada sin beta el chas, chicos. ¿Vos aguantáis esta ola, salami? ¿Cómo estáis, tío? Tenéis aburrimiento para ir por el puto. Para cuando uno que diga necesito apoyo si ponte. Sí, pero es que es una cosa que no entiendo. Si te da tanta ventaja, yo no entiendo por qué a la gente no le escribía balas. Otro revento, chicos. Que yo llevo dos al puesto y otro. Puchaban tiros por dirección. Sí. Le da uno. Uno cayó jugando. Son dos cayó jugando. Son dos cayó jugando. Gente, en la tienda. Veo a alguien aquí. Lo he echado de dos. Abatió ahí arriba en verde. Tío, cómo ganaría de la bala. Tenemos gente ahí delante, eh. Voy aquí a la cárcel. Rematado, coño, qué pesado. Muchísimas gracias, Usa, por la suscripción. Venga, adiós está aquí, hijo. Jajaja, buen nick. Muchísimas gracias, Titán. Quique está en beta y Warzone en pre-alpha. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Desde el momento con la chatelé transportado. No sé de qué ha venido. No sé de qué ha venido. Sigue siendo... Sigue siendo... No sé de qué ha venido. Hay gente cerca. ¿Cómo? ¿Has salido con mis armas? Sí. Aprovecha. No va de atrás, eh. Va por aquí atrás. Crack, al lobby. ¡Fucking campers! ¿Qué hagas? ¿Que te dejes venir por detrás? Es que es tuntísima, tío. ¡Oh, no! Hay un tío que me mata. ¡Friki cayendo! Tengo uno debajo. Dos debajo. ¡Estoy con el coco! Ha pasado el siguiente, creo. Esta queda. ¿Buena? Otro. Una en el puente. Se están esperando al otro lado. Están buscando. Están buscando a la segura. Traca el carro, traca, traca, traca. Taca, traca, traca, traca. Nada, nada, bordea. Parece que me cambia una piedra, tú. Púchale, púchale. Joder, el macho. No, 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 no. Os tiro ahí un mortero. Es una p*** mala sin ver Hay gente derecha también, tío, cuidado. Hay uno batido, pero hay... ¡Nuestro número! ¡Mételo en este formato! Ahora pica más allá, Luka Magal. Cuidado por ti. Ningún efecto en el objetivo. ¿Hay tienda? Sí, Sargento, si te las quieres jugar... ¿Dónde? Allí. ¿Para allá que vas? Tiene que tener una máscara dorada. UAV de respuesta, enemigo lanzado. ¿Dónde está? No tiene que tener una máscara dorada. Se ha llevado a un susto de pago. Ha sido muy bueno eso, eh. Eso ha sido demasiado bueno. ¿El qué? En la casa grande de aquí, joder, que no se han ubicado. El joder. Tranquilo, respira. En la de punto 4, antes cuando has pasado por él, he escuchado gente ahí. Ya no, si hay gente ahí en todos lados. Ha caído el tejado todo. Yo voy a aguantar el aire, a ver qué pasa. Uno ha batido. Vamos a manla, Lely. Me pegan por todos lados. ¡No lo sé! Me están reanimando en la esquina donde he muerto yo. Vente aquí, que es la guerra, tú. El gas se acercó, trasladando zona segura. Estado, había tupado a dos. No, pero la verdad es eso que a un tío le pego. 70 tiros. ¡No! No, no, no. En el de estos porcento tiene dos. Tres, no. Tres, no. Tres, no. Tres, no. Tres, no. Tres, no. No tengo arma ni tengo miedo. No tengo arma ni tengo miedo. En el puente, cae en el puente. En la zona segura. ¿Ahí? Ahí tenía ese arma. Tres, no tengo miedo. Tres equipos, cinco... Dos equipos, tres personas. Un solitario y un dúo. El solitario lo has visto por la derecha. Diego, arcojo. Estoy aquí contigo. ¿Dónde están? Tienen que subir. Lo oigo debajo, reventao. Muerto, rematao uno. Es... Ni sabe. Mejor que vayáis a la zona segura. Tengo ganas sola por... Nos quedan equipados. Un solitario. Tengo que hacer el agua. O en el centro del puente. En el cuerpo del puente, ¿no? Ah, sí. No. No está, no está. Estamos quedando. ¿Eso no ha caído para abajo? Puede que está abajo, sí. No lo veo. Bueno, estábamos a estar dentro. Ahí, lo ha visto. ¡Vamooo! ¿Qué ha pasado? No, bro. Sí, señor. No sé cómo lo han matado, tío. Lo de la tienda ahí, tío. Lo de la tienda ha sido muy... ¿Qué tiene la tienda? Ha sido... ¡Uy! Tenemos una oferta en venta. Tres compañeros comprados. Un enemigo de regalos. Totalmente. Bueno, y luego he callejado por ahí... Me cago en la leche. Hostia. No tengo dónde caer. Me levanta, Riberto. Bien, bien. Ha sido la mejor jugada. Ha sido la mejor jugada. Ha sido la mejor jugada. Madre mía, lo que acabo de hacer tú. Qué locura de partida. Puff. He salido ahí... Va, lo de la humo es una locura, tío. Cómo me he cargado esos dos, eh. Kikuno, tu y cero. Ya yo también estoy con las manos sudando. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, gente de YouTube. Ya sabéis que un like y una suscripción ayudan un montón. ¡No, no me siente! ין caramena ¡Gracias!